Hola a todos, queridos venezolanos. Faltan tres para el 28. Solo tres semanas. El tiempo se ha pasado volando. Solo 20 días. Y ya estamos, de hecho, en plena campaña oficial en esta cuenta regresiva. El pasado jueves 4 de julio arrancó la campaña. Hicimos las caminatas por la libertad en toda Venezuela. Fue algo espectacular, conmovedor, en pueblos chiquitos, en comunidades, en ciudades medianas y, por supuesto, aquí en Caracas. Tuvimos nuestra caminata por la libertad de punta a punta en la Avenida Francisco de Miranda a reventar. Nos tardamos horas acompañando al mundo y a todos estos miles y miles de venezolanos que hacían años que no se veía vibrar esta emoción en Caracas. Lo vimos también en Barinas este pasado sábado donde llenamos la Carmejo, batiendo récord histórico en la capital del estado, Barinas. Y, por supuesto, acompañada de nuestra fuerza motorizada, que fue impactante cómo salieron llenos de energía los muchachos, cómo incluso motorizados que no estaban en nuestra caminata se nos fueron pegando a lo largo del camino. Verdaderamente conmovedor. Y, bueno, ahora es que tenemos agenda por delante. Hoy también se cumplen, y es algo muy doloroso para nosotros, cuatro meses de la detención precisamente de nuestro coordinador, director del comando de campaña de Barinas, Emil Brand, secuestrado por la tiranía, y tres semanas del secuestro de Gabriel González Gavito, periodista de este comando, quienes han sido objeto de una brutal agresión, ellos y sus familias. Y hoy estamos aquí defendiéndolos a ellos, a las 13 personas que han sido secuestradas, detenidas, miembros de distintos equipos del comando, por esta tiranía en plena campaña electoral. Por ellos y por todos los presos políticos, civiles y militares, seguimos adelante y vamos a lograr la liberación de nuestro país. Tengo varias cosas que contarles, importantísimas, que son tareas para estos próximos días. Arrancando con nuestros comanditos. Nuevo récord, 58.300 comanditos, que es la expresión de las comunidades organizadas. Los venezolanos que no están esperando que alguien le dé instrucciones, sino que saben cómo organizarse para defenderse. Se los decía el otro día y se los repito, es conmovedor. Cuando yo le pregunto hoy a los venezolanos, ¿quién defiende tu voto? La gente no dice como antes, los testigos, el CNE, los partidos. Contesta yo. Por eso es tan importante que los comanditos se organicen. Recuerda, solo 10 personas y los registras en la página comanditosbzla.com. Y desde ya, desde hoy, empezarán a recibir información específica sobre las tareas para los próximos días. Tres grandes tareas. Uno, ubica el centro de votación más cercano a tu comandito. Dos, ubica otros comanditos que estén en tu misma zona. Y tres, prepárate para las tareas que vas a realizar el 28 de julio. Ayudar en la movilización de tus vecinos al centro de votación. Dos, apoyar en la logística. Todo lo que va a necesitar el personal de defensa del voto. Agua, comida, apoyo. Y tres, la defensa cívica de nuestros centros de votación. Tres tareas concretas que te estaremos enviando información más específica a partir de los contactos que haremos de la plataforma 600K con nuestros 58.300 comanditos. También, la semana pasada, anunciamos la plataforma comanditosexterior.com. ¿Cuál es la idea? Todos los venezolanos a quienes no les ha permitido votar el régimen afuera, que puedan asegurar que cinco venezolanos aquí voten por ti. Y por favor, regístrate en esta plataforma que arrancó esta semana, comanditosexterior.com. La idea es que puedas encontrar cinco personas, amigos, familiares, conocidos, vecinos, que tú ayudes a identificar dónde votan. Recuerda que han mudado un gentío sin su autorización y ayudarlos a que ese día puedan movilizarse y que ninguno se quede sin votar por ti y por cada uno de nosotros. Así, también quiero mencionar, recordar, tema importantísimo. Los miembros de mesa. Ya está abierta la plataforma para la capacitación de los miembros de mesa. Verifícate. Si tú eres miembro de mesa, te necesitamos. Pero para poder ser como miembro de mesa, necesitas hacer el curso del CNE y tienes que imprimir tu certificación. Entra a la página del CNE, cne.gov.be y entra a la pestaña que dice capacitación de miembros de mesa. Esta semana. Esta semana sigue nuestro recorrido por toda Venezuela. El Mundo González y yo vamos a encontrarnos con ustedes en todo el país. Este miércoles, 10 de julio, le toca a Anzuategui. Vamos a Oriente. Y va a ser, yo sé, una concentración monumental como lo que está ocurriendo en todo el país. Cada semana, cada día, más energía. La familia sale junta porque sabemos que esta es una lucha espiritual y la vamos a ganar. Y el sábado nos vemos en Carabobo, en la ciudad de Valencia. Este sábado que cae 13, 13 de julio. Ya la semana que viene tendremos más actividades que vamos a ir anunciando. Este miércoles en Anzuategui. Este sábado nos vemos en el centro de país, en el gran estado Carabobo. Y concluyo con el domingo, porque aquí no hay un solo día de descanso, porque estamos en esta cuenta regresiva a la libertad. Y el domingo va a haber una actividad muy, muy especial, dirigida a nuestros jóvenes, a nuestros chamos, a los que no se quieren ir y a aquellos que han tenido que irse y que se mueren por volver a Venezuela. A través de arroba Jóvenes con Venezuela, pilas, porque en los próximos días los vamos a estar invitando a una actividad espectacular este domingo con el mundo, conmigo, celebrando este futuro luminoso para los jóvenes que hoy están dándolo todo por su país. Tengamos esto muy presente. Esta tiranía ya la derrotamos. La derrotamos aquí, la derrotamos aquí. La derrotamos en las calles. Y por eso, hoy más que nunca, y por ustedes muchachos, estamos dándolo todo. Quedan solo 20 días. Vamos a ganar y vamos a cobrar. Vamos a traer de vuelta a los que se han ido y vamos a dejarles a ustedes un país en el que se sientan profundamente orgullosos de ser venezolanos. Dios nos bendiga y seguimos avanzando. Esto es hasta el final.